Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves tienes que llorar Al recordarme con dolor De alguien que te amó con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión de tu malidad Y ya cansado de buscar Me dejé arrastrar por la adversidad Me fui muy lejos para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si acaso Te arrancaba de la sangre mi querer Pero cansado de buscar Donde refugiar Tú no vi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto y tanto amor Que yo te di Yo quiero ser Quien acaricie por las noches Tus cabellos Yo quiero ser El dueño eterno de tus noches Y tus sueños Yo quiero ser Confesionario donde digas Tus pecados Yo quiero ser Yo quiero ser La fe perdida Que otro amor te haya robado Yo quiero ser Yo quiero ser Amarecer en tus insomnios De tristezas Yo quiero ser El crucifijo Del rezario Tú me rezas Yo quiero ser Quien te acompañe para siempre Tu destino Yo quiero ser Tu gran amor Hasta el final de tu camino Pero déjame ser Lo bueno y malo Que ambiciones en la vida Yo quiero ser Yo quiero ser El más feliz Si tú me quieres Vida mía De qué manera te olvido De este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te busco en cualquier gente Y tú no quieres Ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!